¡Gol! 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 ¡Toma! ¡Ahí tiene el Manziuki! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, Croacia! Va cagada la defensa, tío. ¡Vamos! Este es el sol para escapar a Croacia, eh. Este es el sol para escapar a Croacia, eh. Este es el sol para escapar a Croacia, eh. Mira, el fotógrafo. Se han tirado encima al fotógrafo. ¿Eh? El fotógrafo está debajo. Está debajo, tío. Sí, sí, sí. El fotógrafo ha enterrado. No puede hacer sus fotos, el pobre. ¡Ay, qué besa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, sí, ya leamos! ¡Pensando incluso al fotógrafo, al que pide distancia de esa manera, habrá tantos al delantero de la Juve que ahora mismo pone por delante a Croacia! Mira, compañero. Mira, estaba tirando fotos desde el suelo, el fotógrafo. Seguía tirando fotos desde el suelo. Correcto, correcto, correcto. Cagada de la defensa, tío. Se lo ha comido. ¿Qué bien lo ha hecho? ¡Macho! Si, lo ha hecho la que tenía un becicio, ¿verdad? Un becicio de la foto. No, 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 no. ¿No son de una foto? Gracias.